Instalaciones e Implementos para la Crianza de Cuyes La importancia de la crianza tecnificada de Cuyes radica en tener adecuadas instalaciones e implementos que permitan controlar la sanidad y realizar un buen manejo para obtener carne de calidad. En nuestras comunidades, acostumbramos criar los Cuyes mezclados y junto a otros animales. Cuando les damos sus alimentos, los grandes no dejan comer a los pequeños, hay peleas entre machos, se cruzan muy tiernas entre padres e hijos o entre hermanos. Esta mezcla indiscriminada de los Cuyes, con escaso control de enfermedades y limitaciones de forraje, originan bajas productivas en este tipo de crianza. Para evitar estos problemas, debemos criarlos en forma tecnificada, en galpones, jaulas de madera y malla metálica, separados por edades y sexo. Las instalaciones debemos diseñarlas y construirlas con buena iluminación y adecuada ventilación para protegerlos del frío, del calor excesivo, de las lluvias y de las corrientes de aire. Los galpones los construiremos de preferencia en terrenos planos, teniendo en cuenta que las temperaturas óptimas para la crianza de Cuyes varían entre los 16 grados a 24 grados Celsius. Crianza en jaulas de madera y malla metálica. La crianza de Cuyes en jaulas es lo más recomendable porque facilita el manejo de los animales. Permite separarlos por edad y sexo. Disminuye la aparición de enfermedades, evitando la contaminación del alimento y el agua de bebida, pues tanto las heces como los orines caen al suelo. Además, permite realizar mejor la limpieza, controlar la humedad y distribuir adecuadamente los alimentos. Las jaulas son fáciles de construir. Para ello, utilizaremos madera, malla metálica, clavos de 2.5 y 1 pulgadas. Es necesario contar con herramientas como martillo, serrucho, alicate universal y alicate de corte. La construcción de la jaula se inicia armando la estructura de la siguiente manera. Unimos dos listones de madera de 90 centímetros con dos listones de un metro y medio de largo. Aseguramos los lados con clavos de 2 y media pulgada. De la misma forma, se arma el siguiente lado. Luego, los unimos con los cuatro listones de 90 centímetros que conforman los lados de la jaula. Seguidamente, colocamos dos listones de refuerzo de 90 centímetros asegurándolos de tal manera que quede bien estable. A continuación, colocamos la malla metálica en la estructura de la jaula a una altura de 50 centímetros del suelo, que sería el piso de la jaula, asegurándolo con clavos de una pulgada. A cada lado de la jaula, cortamos la malla metálica a la medida, asegurándola con clavos. En la jaula que acabamos de construir, podemos criar siete hembras adultas más un macho adulto. Si se trata de cuyes de recría, diez machos o quince hembras. Implementos para los galpones. La crianza tecnificada de cuyes requiere de implementos que nos faciliten el manejo y la obtención de resultados satisfactorios. Entre ellos, tenemos gaza peras sirven para proteger las crías lactantes y evitar que los adultos las maltraten o quiten sus alimentos. Se construyen de alambre u otro material de la zona. De 30 centímetros de lado, con separaciones de tres y medio centímetros para permitir el ingreso y salida de las crías. Con el uso de este implemento, se reduce la mortalidad de los cuyes lactantes hasta en un 25%. comederos y bebederos necesarios para el suministro de concentrados, granos y agua. En nuestra zona, los construiremos de arcilla, aunque también pueden usarse de otros materiales. Forrajeros son estructuras de madera y alambre utilizados para colocar el forraje y evitar que se contamine con la orina y excretas de los cuyes, disminuyendo la incidencia de enfermedades. Cajas cosechadoras sirven para el transporte de los animales dentro de los galpones. En cada caja, entran hasta cuatro adultos u ocho gazapos. En ocasiones, son necesarias para transportar cuyes a grandes distancias. Estufa casera necesaria para mejorar la temperatura del galpón y brindar mejores condiciones ambientales, principalmente a los cuyes recién nacidos, sobre todo en lugares fríos o épocas de abundantes lluvias. Balanza de poca capacidad para pesar animales hasta cinco kilos y otra balanza de mayor capacidad para pesar alimentos hasta cien kilos. Termómetro ambiental para controlar la temperatura y la humedad del galpón y así poder prevenir el estrés por factores ambientales. Amigo criador, si quieres mejorar la producción de cuyes y obtener mayores ingresos económicos, debes criarlos en forma tecnificada. De esta manera, en corto tiempo obtendrás mejores resultados. Gracias por ver el video.